Cartas rarísimas y muy pocos consiguen, son una de las pocas que les voy a mostrar ahora. El Urquín lleva el 7, que le brillan las estrellitas, el nombre y el dibujo. El Grand Dragon, muy poderoso, pero no tan buen efecto. Una que ya no se consigue, el Guardia Celta Force. El hijo del Guardia Celta, Obnoxious Celtic Guardian. Jack Knight. Un besito brillante. Secret Coxings. Y Carioxing. Gracias.